¿Quieres saber cómo ver las notificaciones de Crunchyroll pero eso es como hacerlo? Pues quédate en este vídeo porque vas a saber cómo hacerlo Pues lo primero que tendremos que hacer para poder ver las notificaciones de Crunchyroll Es irnos a nuestra propia cuenta de Crunchyroll Y una vez aquí pues estaremos aquí ya viendo todos los animes por aquí Vale, y pues tendríamos que irnos a la parte inferior Donde tenemos aquí nuestro menú de navegación Y pues tendríamos que irnos al apartado de cuenta, vale Y una vez aquí en cuenta tendremos varias opciones por aquí Como vemos y tendríamos que irnos a la tercera opción O a la segunda opción en este caso Y tendríamos que irnos a notificaciones Y aquí ya estaríamos en el centro de notificaciones Donde veríamos todas las notificaciones En mi caso no tengo ninguna Pero pues por aquí os irían saliendo Así que si te gusta este vídeo no olvides suscribirte Y si tienes alguna duda comentámelo en los comentarios Adiós